Hola, buenos días, buenos días, bienvenido a esta nueva edición a este nuevo video que estamos en este momento aquí realizando en lo que es la ganadería de Alfredo Flores aquí en las afueras de Jokoro Morazán, tierra de juego así estamos en este momento mostrándoles aquí los ordeños que están en este momento realizándose temprano por la mañana en este día jueves 31 de marzo así estamos con cada uno de estos semovientes de estas vacas que estamos en este momento aquí mostrándoles estos son los ordeños que se están realizando a esta hora de la mañana miren, así están estas bonitas y hermosas vacas se están alimentando hoy temprano por la mañana, así están estas bonitas vacas estamos en este momento aquí llevándoles a ustedes, mostrándoles como siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña aquí estamos como siempre miren ahí está esa vaca pinta que están en este momento ordeñando miren miren ya se rebusca comiendo ¿Cuántos días tiene? 7 días ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Ya le da sustuconazo a la vaca Ya le da sustuconazo a la vaca ¿Estás con todo acá atrás? Ya le da sustuconazo a la vaca 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 Tengo unos camaradas en Obregón Allá en Estados Unidos Aquí eran corraleros Y allá siguen ordeñando Trabajan en una ganadería Allá en Obregón En Estados Unidos Allá andan Pero ve que allá ordeñan a pura máquina Allá son los soles de Yo no sé si se joderá menos Con la máquina Llevar el control Llevar el control de la vaca En el ordeño La máquina para La vaca para dar la leche Pero dicen que es más propensa A arruinarse de las tetas Así una vaca con la Con la máquina La vaca para dar la leche Aquí están los torneros De estas vacas Así están todas estas crías Miren ese que chulo está El estilo Su frente La orejita Su carita que tiene Deliqueto Miren este otro Que estamos aquí En este momento Ya se fue Aquí donde estaba Ahí están todos estos Miren esta pintadita Que va ahí para arriba Miren esta pintada Miren esta pintada Así estamos Miren ya Eso ya están Compartiendo la comida Con las vacas Allí donde Con el alimento Que les pone Por la mañana Ahí como podemos ver Ya la blanca ya se fue La de que estaba recién parida La que trajeron Ya la vendieron De volante Ya se fue con todo Ahí están todas Estas bonitas Y hermosas vacas Cualquier Pregunta Que ustedes tengan Esta fue la La leche Que dio La primera Que está Mirando Esta es la cubeta Ya viene La leche Y así ya tiene cuerda para hacerlo de todo. Bueno mi gente, compartan estos videos, suscríbanse al canal, envíen sus sugerencias, cualquier vaga que les haya gustado, pueden preguntar sin ningún problema, al número de teléfono es 6308-2557, 6308-2557.